La concentración invernal pingüinos cuenta ya en su nido con sus primeros participantes dispuestos a compartir en torno a la afición a las dos ruedas. El primero, José Miguel Díaz, conocido como el abuelo. Que echamos de menos en la vida normal, esa cordialidad que tenemos, ese compartir, vivencias, experiencias, lo que hemos pasado, tal. Aquí todo se comparte, todo se comparte y la verdad es que te relaja, es como una terapia. Así lo harán miles de personas que acudirán sobre sus motocicletas para reunirse y reencontrarse en torno al fuego. La hoguera para nosotros es fundamental porque se nos van los malos espíritus, las malas leches, todo, todo se quema en la hoguera, todo, no dejamos nada y la verdad es que la disfrutamos. Tras la suspensión de la anterior edición, Valladolid volverá a coger la concentración del 13 al 16 de enero. La ubicación que nos han puesto a la última es perfecta, es extraordinaria. No molestamos, no tenemos ningún pueblo o entorno que molestemos a nadie. Hacemos nuestra salida de banderas a Valladolid. Valladolid nos recibe con los brazos abiertos. Estos días las motos serán el centro de un variado programa de actividades en la ciudad y su entorno. Gracias. Gracias.